¿Qué es el mes de la mujer? Inspirado obviamente en el tema que es la mujer, ¿no? ¿De dónde vienen estas artistas, Miguel? Bueno, las artistas son de la provincia de Córdoba y de acá de Carlos Paz. ¿Hasta cuándo va a estar disponible esa muestra? Bueno, va a estar disponible hasta el día 3 de abril, que inauguramos la muestra de paisaje de Córdoba el día 3 de abril. ¿Qué importancia tiene esta muestra, Miguel? Muchísimas, ya que siempre se tocan diferentes temas de la mujer. Obviamente que el tema de violencia de género no abarca este día. Eso es para noviembre, como ya lo hicimos en Tancacha. Y también la vamos a hacer acá en Carlos Paz. Así que, bueno, es un homenaje a la mujer. ¿Tiene algún nombre en particular esta muestra? Sí, arte mujer 2020, quinta edición. Y también se le va a rendir homenaje a post-mortem a un artista plástico de acá que vivía acá en Carlos Paz. ¿Cati, usted va a presentar alguna obra? No, en esta oportunidad no. Teniendo en cuenta la importancia, como decía, de la temática, ¿va a ser una muestra que finaliza ahí o va a ser itinerante? No, no, no. Finaliza acá. Directamente dura estos 15 días y no la vamos a llevar a otra parte. Recordemos el día y la hora de la inauguración. La inauguración es el día 6, viernes 6, 18.45.